Un gran compromiso para el futuro, un gran desafío. Hace días que venimos monitoreando el promedio de velocidad de bajada de Uruguay. Veníamos en 19,06, 19,16, cabeza a cabeza con Estados Unidos. Y en el día de hoy, bueno, Estados Unidos está en 19,85 y Uruguay en 19,95. Es un símbolo importante del desarrollo de Uruguay, del desarrollo de las telecomunicaciones. Y la pregunta una vez más vuelve a ser, ¿Cómo aprovechamos lo mejor posible la banda ancha? Parte de la respuesta la acabamos de dar acá, con la ANEP y con Ceibal, con planes diferenciales para docentes. Hace un año que Antel no cobra el tráfico a los sitios educativos y a los sitios del Estado. Y esas son políticas de, bueno, de usar lo mejor posible la banda ancha que estamos haciendo llegar a todos los hogares del país. ¿Quiere vivir en una primavera permanente? Venga, ingeniero Tugendman, maestros en aire acondicionado.